Vamos a bailar en complacencia, nos acercamos en el centro de la ciudad de Puebla Ahí vamos a bailar el sol de complacencia No lo bailes a bailar en pegacho, no lo bailes a hacer Vamos, vamos, uno, y uno Vamos, uno, y 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 uno, ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aganos un plato! ¡Viva la camisa! ¡Venga los brazos! ¡Aquí lo hayamos de todo para todos! ¡Vamos! ¡El famoso Andalucos! ¡Aganos en todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!